La temporada en piscina larga, que este año tiene como punto de referencia los europeos que se van a nadar en Berlín en el mes de agosto. Vamos con el 4x50 libre mixto, esta nueva versión. Vamos con la locura porque luego es muy difícil seguir. Lo cierto es que es más fácil seguir este relevo que el anterior que el de silos, porque el de silos sí que era un auténtico jaleo. Aquí por lo menos todos van a crawl y prácticamente todos los equipos hacen la misma estrategia, que es tirar a los rápidos primero, a los hombres primero en este caso, y a las mujeres segundas, para evitarse comerse las olas. No hay nada peor que nada de un relevo con olas enormes que genera tanta gente dando brazadas en agua. Y si vas por detrás, realmente se puede convertir en una pesadilla eso. Hemos visto a Noruega, que va a tirar a sus dos primeros hombres. En esa calle 9 al principio, los serbios, el equipo serbio, que va a hacer lo mismo. En la calle 0. Aquí tienen a la República Checa, calle 8. Exactamente igual. Los dos hombres al principio. El equipo francés con Fabià Gilot, Estrebius, Eniki Santamans, que siempre cierra. Francia es l'actual campeona d'Europa. Pero qué diferencia respecto a Chartres. Nadó con Busquets, con Manadou, con Mufat y con Santamans. Ahí tienen a Holanda, en la calle 7. Innovación para Dinamarca. Dinamarca va a tirar a sus dos primeros hombres. Y va a cerrar con sus dos mujeres, mujeres importantes, Permille Blume y Janet Ottensen. Aquí tienen a Finlandia, en la calle 6. Como decías antes, Javier, es la única que invierte. Que van a lanzar primero a las dos mujeres, a Sepala y a Kurki. Y luego a Tumola y a Lyukonen. Italia, que fue cuarta el año pasado. Calle 3 con Luca Dotto, Marco Orsi, Di Pietro y Ferraiuli. Alemania, en la calle 5. Con Oswald y Teibler. Dorotea Brand y Daniela Schreiber. Y ahí tienen a los máximos favoritos a los rusos. Babris Fesikov, segunda apuesta para Morozov. Después saltará Nasa Eredinova y va a cerrar el relevo Verónica Popova. Rusia, que fue subcampeona europea el año pasado con Greshin, Morozov, Popova y Nasa Eredinova. Es decir, ha invertido la posición de las mujeres respecto al año pasado. Y ha sustituido a Greshin, que nadó en Chartres por Fesikov. Pero el equipo francés no es ni mucho menos el de Chartres. Así que Rusia parte como favorita. Desde luego. Seguro si Italia, que también está por detrás de Rusia. Italia suele competir bien los relevos. Pero sí, Rusia... A ver, Morozov, que ya es la tercera prueba de hoy, después de 100 estilos. Y acaba de tener 100 líneas hace nada. Bueno, pues ahí tenemos en la calle 1 a Gilot, nadando por Francia. Tenemos a Luka Dotto, nadando por Italia. El danés, Schiele Rupp, el A2. Fesikov es el ruso. Y Maximilian Oswald, el holandés, el alemán. Pues el ruso le está haciendo un flaco favor a su país. Porque le acaba de entregar una desventaja bastante importante. No, perdón, me he equivocado con el alemán. Sí, sí, va bien, va bien Fesikov. Correcto, me he equivocado con el alemán, lo siento. Ahora está Morozov. Sí, ahora está Morozov. Está Morozov ahí en esa calle 4. Tiene que dejar ahí... Muy bien Diewler, ¿eh? Sí, sí, le está plantando cara a Morozov. Y ahora las mujeres. También Marco Orsi. 22 centésimas tan solo. Así que ahora todo en... Lo van a decidir las mujeres. Lo van a decidir ellas. Porque tanto Italia, Rusia como Alemania van a tirar ahora a las mujeres. Están tirando a las mujeres. Está Di Pietro, Nassede Di Nova y Dorotea Brand. Rusia entrega con 77 centésimas. Tan solo está cerrando ahora Verónica Popova. Daniela Schreiber es la alemana. Y Erika Ferraioli es la italiana. Popova que está manteniendo ahí la ventaja. No puede Alemania. Daniela Schreiber con Popova. Italia que va a ser segunda. 1'29'53. Y Holanda tercera, ¿eh? Con gran posta de Rano Micromodillo. Al final le ha metido la mano a Schreiber. Pues ahí está. Se han cumplido los pronósticos. Y a falta de... Alguna de ese caso ruso. Ha partido además el récord mundial que tenía Australia desde la Copa del Mundo de Tokio. Lo tenía en 1'29'61. Lo ha dejado en 1'29'53. Pero ya hemos dicho que las pruebas cortas del relievo. La Federación Internacional de Natación no ha comenzado a homologar los récords mundiales hasta el pasado septiembre. Y por lo tanto estamos todavía con un lío tremendo. La verdad es que sí. Un gran lío. De lo que no hay ninguna duda y ningún lío es que Morozov está... Está fabuloso. Está fabuloso y está emergiendo como la figura masculina del campeonato. Qué bonita foto de Morozov. Mirella. Los dos ojos azules, rubios. Los nadadores del campeonato. Ella se lo está imaginando. Uno velocista, otro afondista. Bueno, vamos a ver qué pasa con Efimova. Pueden ser dos rusos. De hecho Rusia es el país que va a ganar el medallero. Pero sí, nos gustaría que Mirella fuera la nadadora de estos campeonatos. Desde luego esas tres medallas de oro. Y el récord europeo que ha batido Mirella son credenciales muy importantes. Vamos a ver lo que hace Efimova. Que lleva también tres oros. Ella juega color relevo.